¿Qué cosas tiene el alma? La vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente es hermano Antes usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Pero tu memoria Nunca Nunca De mi vida Será borrata Y hoy alzo mi vida Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerzas Al viento Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y en dos Y en dos